Estamos en una asamblea abierta, una mini asamblea abierta a día de semana, el que puede venir bien y el que no, no, del movimiento, para coordinar unas cuantas cositas, ¿viste? La concurrencia del movimiento a la Macana el día 7 en Florida, que es el Consejo de Ministros, y el movimiento quiere hacer una movida grande, entonces hay una coordinación que es La Valleja, Maldonado y Rocha, a ver si entre los tres departamentos podemos hacer una buena caravana, una buena movida, y bueno, un poco eso voy a poner en la consideración de los que vengan, de los asambleístas y bueno, hacer una lista, digamos. Lo que está buscando el movimiento es eso, porque viste que hace 90 días que el movimiento arrancó, no hemos tenido respuesta a lo que se planteó el 23 de enero en Durazno, hace ya un mes y algún día que se hizo la reunión con el gobierno en la mesa de trabajo, en la cual se le hizo una propuesta para bajar el precio del gasoil específicamente, tampoco se han tenido respuestas a eso, entonces el movimiento piensa que es momento de que darle un empujoncito a las cosas, ¿verdad? Decir que no se olviden que estamos acá, que seguimos estando, que aunque te quieran desacelerar o perder un poco de velocidad en las cosas, si bien se ha trancado, se ha tranquilizado un poco, porque hay muchos sectores que están cosechando, la soja está terminando la cosecha y el arroz está terminando la cosecha, bueno, por eso a veces algunas cosas se enlentecen, pero es por trabajo nomás, no es porque no estemos, ni porque no queramos que nos contesten, ¿verdad? No, 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 no